Huelen la maldad, signos del Zodíaco que detectan la maldad en los demás. Signos del horóscopo que detectan la maldad en los demás. En este video descubrirás que signos del Zodíaco tienen la extraordinaria capacidad de sentir el pecado en los demás. Llama tu atención sobre este atractivo video y disfrútalo en un atractivo tono casual. De acuerdo a la astrología, estos signos del Zodíaco tienen el poder de detectar la maldad en las personas y lo más sorprendente de todo es que casi nunca se equivocan. Hay algunas personas que tienen la intuición demasiado desarrollada, son capaces de identificar los sentimientos y pensamientos de los demás, aunque no los externen. De hecho, la astrología ha identificado a los signos del Zodíaco que tienen el poder de detectar la maldad, y lo mejor de todo es que casi nunca se equivocan. Detrás de una persona que hace el mal, se encuentra un ser infeliz que busca dañar a los demás debido a todos los traumas del pasado. Es por eso que se dice que la maldad es para los corazones amargados, envidiosos y frustrados. Sin embargo, hay algunos signos del Zodíaco que son capaces de detectar la maldad en los que le rodean, pudiendo de esta manera alejarse de las envidias y situaciones que lo ponen en peligro. Estos signos del Zodíaco pueden identificar a tiempo la maldad, para cortar esos lazos que no le benefician. Es por eso que debes conocer cuáles son, podrías ser tú uno de ellos. Signos del Zodíaco que detectan la maldad Pisis El más fantasioso del Zodíaco siempre anda soñando, sin embargo, todo el tiempo escucha su voz interior, son sus emociones las que le gritan cuando es necesario alejarse. Ellos son capaces de detectar las malas intenciones sin la necesidad de cruzar una sola palabra. Son demasiado sensibles y les afecta mucho el juntarse con energía negativa. No se queda mucho tiempo al lado de personas negativas, aunque le duela la ruptura, ellos no ponen en riesgo su estabilidad emocional. Las personas nacidas bajo este signo no son ingenuas, solo que a veces quiere comprobar hasta donde llega la maldad de una persona portándose como si lo fuera. Virgo El más perfeccionista del Zodíaco es un signo de tierra, sin embargo, esto no quiere decir que su lado intuitivo no esté desarrollado, sino todo lo contrario, tiene la mezcla perfecta para tomar las mejores decisiones. Es un signo demasiado comprensivo e inteligente, que con el paso del tiempo va adquiriendo una experiencia admirable a la hora de detectar las malas compañías. Es bastante ágil y le encanta rodearse de personas que le hagan sentir en paz, no quiere convivir con alguien que dice ser su amigo, pero que habla mal de él a sus espaldas. Cáncer El más sentimental del Zodíaco es un signo que ha tenido que trabajar muchísimo en sus emociones, porque se siente tres veces más que el resto y aunque eso lo pone en desventaja a la hora de mantenerse controlado, la realidad es que cuando se trata de detectar la maldad nadie le gana. No le importa que le digan loco, tiene muy claro que su intuición no miente y que su corazón tiene un toque de brujo que lo mantiene protegido. Escorpio No podría faltar el más intuitivo del Zodíaco, no es ningún secreto que ellos están por encima del promedio. Es un signo que tiene un radar que le advierte cuando es mejor dar la media vuelta y seguir con lo suyo. De hecho odia las mentiras y por eso su sensibilidad les avisa cuando algo no anda bien o no está encajando con las versiones que le cuentan. ¿Qué piensas? Déjanos un comentario y no olvides suscribirte a este canal y compartir este video con tus amigos. Adiós lo vencedores,二 cinco cinco dos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.